Lo charlábamos con Damián y decíamos, bueno, algo debe tener Esquel para que de Esquel vengan corriendo tan fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que tiene y cómo es tu historia, en tu origen? La cordillera tiene sus grandes referentes, tenemos a Joaquín, a Coco, que son los olímpicos que por ahí nos representaron en la Olimpíada pasada. Antes de eso hay un pasado muy grande también de que ha marcado, ya sea de Cachano Barriga, de Raimundo Malquil. Si hablamos de la cordillera, ¿no? Por ahí, bueno, y por acá también tenemos, en Comodoro tenemos a Nazario Araujo, también conocidos atletas que marcamos, ¿no? Por ahí al correr en Buenos Aires y esas cosas. Esquel tiene un gran carácter que forja, creería, a cada atleta que, bueno, después cuando vamos a competir o esa soledad que tenemos muchas veces en el entrenamiento se refleja en las carreras y más principalmente estas duras que son donde se demuestra, ¿no?, de que está hecho uno y, bueno, ahí es donde sale lo aguerrido y esas cosas que muchas veces entrenamos tanto para esto. ¿Es el viento? ¿Es el frío? ¿Es la geografía? ¿O es todo junto a eso que forjó tu carácter, como recién decías? Porque hablás de nombres históricos, legendarios, hablás de los actuales y vos estás entre ellos. Es un conjunto de, bueno, como decís, de entrenar con buen clima, con mal clima, de estar. A medida que van saliendo las cosas creo que eso va creciendo en uno, lo va haciendo más fuerte, lo va haciendo creer en que a pesar de las cosas que pasa uno diariamente, sí se va dando cuenta que, bueno, cuando va cumpliendo los resultados, todo ese esfuerzo que hiciste valió la pena y, bueno, y así es año a año. Tenemos más batallas perdidas, digamos, que las que son buenas, ¿no? Pero, bueno, en un punto también es parte de todo lo que hacemos. Después, cuando las cosas se van dando, bueno, se disfrutan un montón y se ponen más en claro los objetivos que tiene cada uno. ¿Cuándo y cómo empezaste a correr? Me preguntaba a mí mis orígenes, son, nada, chacra, campo y, nada, animales, una vida totalmente diferente a lo que es el correr. Y mediante un tío que tengo, que siempre está presente, César se llama, él empezó a correr por salud para, bueno, mejorar su calidad de vida. Me invitaba, me invitaba a correr, qué sé yo, que mirá, vas a andar bien, poder tener la posibilidad, si andás bien, vas a viajar y esas cosas. Yo nunca había hecho ese tramo de salir quizás de esquema, ¿no? Hasta que un día, bueno, me convenció y, bueno, fuimos. La primera vez me hicieron correr diez vueltas de una pista y, bueno, al día siguiente ya entrenar lo que era estímulo, así simular algunas pasadas porque no tenía ni idea qué era lo que hacía yo. Y ahí, bueno, comenzamos, ya nos fuimos ambientando más. Después, con el correr del tiempo, siempre tiene que haber un guía que sea bueno. Si no, mediante, van pasando el tiempo, por ahí muchas veces uno pierde el entusiasmo. Entonces, cuando te toca un entrenador bueno, creo que te va proyectando, te va haciendo tus primeras armas y así como me apareció el señor Víctor Álvarez en lo que fue guiarme cuatro años de entrenamiento ahí en Esquiel y así comenzamos.